¿Y qué es la razón por qué lo está tapando con el aluminio arriba? Este es el aluminio para que el vapor no se escape para nada Esto queda bien sellado ¿Esto te recuerda mucho a tu tierra? Sí ¿Sí? ¿En qué parte de Oaxaca eres más? Me recuerda mucho a mi hermano Carmen y mi hijo Juan ¿Sí? Sí El proceso final Ahí está, ahí está para las pesitas ahí Con cuidado Ok, estas bases lo que van a hacer es dar presión ¿Para que no se escape el vapor? Así queda aproximadamente Tres horas y media Puede estar Ok Tres horas y media esperamos A las dos de la tarde Ok A las tres de la tarde A las tres más, ¿verdad? A las siete y media va a estar disponible Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias!